Miren que tengo una gata que es media sagata y me hace enojar Siempre que yo tengo hambre quiero comer carne y no me quiere dar Me dice que con la dieta no ve que su pata le puede apretar Y que si yo no me cuido pues a vestir santos me puedo quedar La dieta si señor es para rebajar si no se cuida este va a reventar Le he hecho una con limón ella me quiere dar y si me porto bien puedo ganchar Chiquitas miren nomas como estoy Flaquito flaquito pero por siempre porque Me dice que estoy muy gordo que parezco bomba ya va a reventar Que cuando paso la puerta siempre de ladito tengo que pasar Me dice que con la dieta no ve que su pata le puede apretar Y que si yo no me cuido pues a vestir santos me puedo quedar La dieta si señor es para rebajar si no se cuida este va a reventar Le he hecho una con limón ella me quiere dar y si me porto bien puedo ganchar Mamita mamita acuérdese acuérdese para rebajar hay que moverlos bonitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tanta y tanta pasión nos entregamos Y buscamos el placer hasta casi enloquecer cuerpos aliados Porque somos, somos tan igual, tal cual cual Si nos amamos es la realidad Y no nos vamos a olvidar nunca jamás Y viviremos en la eternidad Cuando hacemos el amor Con tanta y tanta pasión nos entregamos Y buscamos el placer hasta casi enloquecer cuerpos aliados Porque somos, somos tan igual, tal cual cual Si nos amamos es la realidad Y no nos vamos a olvidar nunca jamás Y viviremos en la eternidad ¡Gracias! Otra vez te encontré sin pensarlo Y me quiero tomar unas copas Siempre voy de cantina en cantina Celebrando mi triste derrota Tú te vas y te vas y me dejas ¿Cuántas veces te deja la gana? Pero quiero que sepas, chiquita Pero quiero que sepas, chiquita Que mi amor no es de cuatro semanas Esta vez si te vas de adveras No me importa que tanto te quieras Si tú no eres feliz en mis brazos Yo no quiero tu amor en pedazos Tú te vas y te vas y me dejas ¿Cuántas veces te vas y te vas y me dejas ¿Cuántas veces te deja la gana? Pero quiero que sepas, chiquita Que mi amor no es de cuatro semanas Esta vez si te vas y me dejas Esta vez si te vas de adveras No me importa que tanto te quieras Si tú no eres feliz en mis brazos Yo no quiero tu amor en pedazos Música 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 Ay qué bonito es amar Y es el amor cuando te llega A todos hace llorar y hace reír Cuando nos vegan Yo quisiera conocer una mujer Para mi vida Que sepa bien del amor Que entiende el dolor Que se decida Que sepa bien del amor Que entiende el dolor Que se decida Sé que llegará Y la esperaré Para cuando llegue a mi vida También me pueda querer Sé que llegará Y la esperaré Y la esperaré Para cuando llegue a mi vida También me pueda querer Música Ay qué bonito es amar Y es el amor Sé que llegará Sé que llegará Y la esperaré Y la esperaré Para cuando llegue a mi vida También me pueda querer Sé que llegará Sé que llegará Sé que llegará Y la esperaré Para cuando llegue a mi vida También me pueda querer Música 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 Estoy cansado Estoy cansado De esperar Que te decidas Algún día No me he podido Acostumbrar A estar sin ti Vida mía Vida mía No me critiques Si es que crees Que sea tal vez Mi cobardía Vuelve a mi lado Para unir Para unir Hasta siempre Nuestras vidas Te necesito Que hace falta Tu cariño Quiero gritarte Que regreses Al camino Como el arriero Que perdiera Su heredad Que lo encontró Cansado Y ya vencido Así quisiera Que cañeras En mis brazos Para cuidarte Y amarte Paso a paso Y demostrarte Que te quiero Como locura Y así vivir De nuevo Es aventura Música Música Te necesito Me hace falta Tu cariño Quiero gritarte Que regreses Al camino Como el arriero Que perdiera Su veneno Que lo encontró Cansado Y ya vencido Así quisiera Que cañeras En mis brazos Para cuidarte Y amarte Paso a paso Y demostrarte Que te quiero Con locura Y así vivir De nuevo Es aventura En mis brazos En mis brazos En mis brazos Tres Que aun Que la sandstan en mis brazos Es en mis brazos Quiero ver, a que te sabe el olvido cuando me va a guiar Precolas tanto, que entre nosotros no ha habido nada No vas a ver, eso es mentira, si en nuestras almas Quedo marcado el gran cariño que aún nos ata Y volverás, volverás, volverás cariñito mío junto a mi lado Porque el amor, el amor, el amor que los dos sentimos no ha terminado Ya no ves corazón, que tenía la razón Yo ya que estamos Lo vas a ver, eso es mentira, si en nuestras almas Quedo marcado el gran cariño que aún nos ata Y volverás, volverás, volverás cariñito mío junto a mi lado Porque el amor, el amor, el amor que los dos sentimos no ha terminado Ya no ves corazón, que tenía la razón Yo ya que estamos Porque el amor, el amor que los dos sentimos no ha terminado Y volverás cariño que aún nos ataques Y volverás cariño que aún nos ataques Cansado de las penas que te deja la vida Cuando eres un don a 10 Cansado de tristezas, cansado de amarguras Me acerqué a tu ventana Buscando en ti el consuelo, buscando en ti el abrigo De un corazón sincero Buscando que en tu pecho guardaras un refugio Para mi corazón Pero todo en la vida Tiene su destino No he cambiado mi suerte Otra vez como siempre Estoy en el camino herido del corazón Bajaré por el mundo como un pájaro herido Y ojalá que algún día calme mi dolor Pero todo en la vida Tiene su destino No he cambiado mi suerte De otra vez como siempre Estoy en el camino herido del corazón Bajaré por el mundo como un pájaro herido Y ojalá que algún día calme mi dolor Música 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 He estado a punto de hablar y gritar Que te quiero Tú me pediste callar nuestro amor Por algún tiempo De que la gente nos puede mirar Son tus pretextos Son tus pretextos Y que tu padre se vaya a enterar Tienes miedo Algo tenemos que hacer Ya no soporto el silencio Tienes miedo Tenemos que hablar con él Porque andarnos escondiendo Tienes miedo Música Música De que la gente nos puede mirar Son tus pretextos Y que tu padre se vaya a enterar Tienes miedo, algo tenemos que hacer Ya no soporto el silencio Tenemos que hablar con él Porque andarnos escondiendo Tienes miedo, algo tenemos que hacer ¿Por qué te fuiste, mujer? ¿Por qué te has ido? Si tú bien sabes que eres mi único querer Si aquí conmigo nunca te ha faltado nada ¿Por qué te fuiste? Anda, dímelo, mujer Solo te pido que regreses a mi lado Y nos amemos, pero mucho, mucho más Pero no quieres, dices que tú ya no vuelves ¿Por qué te fuiste rechazando mi querer? Solo te pido que regreses a mi lado Y nos amemos, pero mucho, mucho más Pero no quieres, dices que tú ya no vuelves ¿Por qué te fuiste rechazando mi querer? Eres la más linda de mi pueblo Eres la más linda de mi pueblo Orgullosa, orgullosa, orgullosa Te pido que no seas orgullosa Y que me entregues tu corazón Yo en cambio te entrego mi cariño Y te brindaré todo mi amor Orgullosa, orgullosa, orgullosa Me digo yo Orgullosa, orgullosa, orgullosa Y que me entregues tu corazón Yo en cambio te entrego mi cariño Yo en cambio te entrego mi cariño Y te brindaré todo mi amor Orgullosa, orgullosa, orgullosa Orgullosa, te digo yo Orgullosa, orgullosa, orgullosa 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 Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa Fue la que tú causaste en mi pobre corazón Comprensión no tuvimos pues fue lo que pasó Para hacer de la vida una eterna ilusión Esos años tan falsos, tan falsos como tú Hoy solo son recuerdos que no puedo olvidar Espero no me olvides y que seas muy feliz Y que tengas la dicha que yo nunca te di Esos años tan falsos Tan falsos, tan falsos como tú Hoy solo son recuerdos que no puedo olvidar Espero no me olvides y que seas muy feliz Y que tengas la dicha que yo nunca te di No me olvides y que seas muy feliz Y buscaba en tu cariño un amor que no he tenido Y te quise con locura como a nadie había querido Más resultas como todas Por un error haberte amado Y hoy tú Y hoy tú te vas de mi lado Hoy tú te vas de mi lado Y hoy tú te vas de mi lado Y hoy tú te vas de mi lado Y hoy tú te vas de mi lado Hoy tú te vas de mi lado Hoy tú te vas de mi lado Y hoy tú te vas de mi lado Y hoy tú te vas de mi lado Ni siquiera fui a pensar Que un amor doliera tanto Por quererte a ti demás Hoy tú te vas de mi lado 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 Por ahí viene la cidueña, por ahí viene y va a pasar Tengan cuidado muchachas, no las vaya a visitar Por ahí viene la cidueña, por ahí viene y va a pasar Tengan cuidado muchachas, no las vaya a visitar Una amiga que yo tuve, la cidueña visitó Y en el viaje que llevaba, dos chavalos le dejó Yo no le creo nada porque la gente se la cuentea Yo no le creo nada porque la gente se la cuentea ¡Viva de nuevo la cidueña! Por ahí viene la cidueña, por ahí viene y va a pasar Tengan cuidado muchachas, no las vaya a visitar Por ahí viene la cidueña, por ahí viene y va a pasar Tengan cuidado muchachas, no las vaya a visitar Una amiga que yo tuve, la cidueña visitó Y en el viaje que llevaba, dos chavalos le dejó Yo no le creo nada porque la gente se la cuentea Yo no le creo nada porque la gente se la cuentea ¡Viva de nuevo la cidueña! ¡Viva de nuevo la cidueña! ¡Viva de nuevo la cidueña! ¡Gracias! Cada año salgo a los campos Al llegar la primavera Salgo a cortar lindas flores Pa' regalarle a mi güera Son unas flores muy lindas Hay de distintos colores Después que se las entrego Me pongo a hablarle de amores Mi güerita consentida Dueña de mi corazón Mi güerita consentida Tú pareces una flor Y de las flores del mundo Para mí eres la mejor Ay, qué flor tan linda Mi güerita consentida Va a baño Cada año salgo a los campos Al llegar la primavera Salgo a cortar lindas flores Pa' regalarle a mi güera Son unas flores muy lindas Hay de distintos colores Después que se las entrego Después que se las entrego Y de las flores del mundo Para mí eres la mejor ¡Gracias! 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 Te cuenta por doquier Que un día te deje Y que mi amor por ti Se convirtió en ceniza Que nunca volveré Que casi te olvidé Que al tiempo que partí Tus lágrimas vertías Acúsame de ser un loco soñador Y cuéntales también que yo me fui alejando Acúsame de haber dejado tu querer Sin importarme ya que tú vivas llorando Acúsame de haber querido darte yo la gloria De saborear mil veces la miel de cada aurora Acúsame de haber acumulado la ternura Para llenar a tiempo los resticios de tus dudas Acúsame también de soportar a fuerza de hombre La hielis sin sabor de tus engaños y traiciones Acúsame de haberte sido fiel por tanto tiempo De haber dejado en ti lo más hermoso de mis sueños Acúsame de ser un loco soñador Y cuéntales también que yo me fui alejando Acúsame de haber dejado tu querer Sin importarme ya que tú vivas llorando Acúsame de haber querido darte yo la gloria De saborear mil veces la miel de cada aurora Acúsame de haber acumulado la ternura Para llenar a tiempo los resticios de tus dudas Acúsame también de soportar a fuerza de hombre La hielis sin sabor de tus engaños y traiciones Acúsame de haberte sido fiel por tanto tiempo Y haber dejado en ti lo más hermoso de mis sueños Acúsame de haberte sido fiel por tanto tiempo La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla Es la luna bonita, ay chiquiti chiquitita Es la luna bonita, ay moreni morenita Lunita Barranquillera, yo conozco tus secretos Tú te miras por las noches por el río Marinela Yo te he visto bailar en la arena Al compás de la cumbia y palmeras En la rosa la luna que es mi rosa Barranquillera Ay lele, ay lele, ay lele, ay lele, lele La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla Es la luna bonita, ay chiquiti chiquitita Es la luna bonita, ay moreni morenita Lunita Barranquillera, yo conozco tus secretos Tú te miras por las noches por el río Marinela Yo te he visto bailar en la arena Al compás de la cumbia y palmeras En la rosa la luna que es mi rosa Barranquillera Ay lele, ay lele, ay lele, lele Ay lele, ay lele, ay lele, ay lele, ay lele Ay que pena llevo, ay que sufrimiento Me dejó Carmela, que solo me siento Ay que pena llevo, ay que sufrimiento Me dejó Carmela, que solo me siento Le decía Carmela, oye no te vayas Porque si te vas, se entristece en mi alma Le decía Carmela, oye no te vayas Porque si te vas, se entristece en mi alma Carmela no me dejes, Carmela no te vayas Carmela no me dejes, Carmela no te vayas Si no vuelve pronto Carmela, de pena me muero Ay si no vuelve pronto Carmela, de pena me muero Ay que pena llevo, ay que sufrimiento Me dejó Carmela, que solo me siento Ay que pena llevo, ay que sufrimiento Me dejó Carmela, que solo me siento Le decía Carmela, oye no te vayas Porque si te vas, se entristece en mi alma Le decía Carmela, oye no te vayas Porque si te vas, se entristece en mi alma Carmela no me dejes, Carmela no te vayas Carmela no me dejes, Carmela no te vayas Si no vuelve pronto Carmela, de pena me muero Ay si no vuelve pronto Carmela, de pena me muero Y llegó lo bueno Un saludo para el Pato Lucas ¡Suscríbete al canal! Voy a alejarme del pueblo donde he nacido Pero es que no me dejes de sentimiento Si tu supieras lo que yo siento mi amigo Tal vez comprenderías mi sufrimiento Ay tengo a mi viejita También tengo a mis hermanos Una casita bonita Los amigos de la barra Si me alejo solo pienso Que jamás yo vuelvo a verte Porque aquel que es andariego Lo sorprende un día a la muerte Si me alejo solo pienso Que jamás yo vuelvo a verte Porque aquel que es andariego Lo sorprende un día a la muerte ¡Suscríbete al canal! Uno persigue el bienestar de la familia Y para conseguirlo hay que buscarlo En la ciudad todos hablan maravillas Pero es que a mi pueblito yo lo amo Que bonitas son las tardes De la vida campesina Muy malos son las maldades De las ciudades maravillan Si me alejo solo pienso Que jamás yo vuelvo a verte Porque aquel que es andariego Lo sorprende un día a la muerte Si me alejo solo pienso Que jamás yo vuelvo a verte Porque aquel que es andariego Lo sorprende un día a la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! viejo nopal que aún guardas aquel recuerdo ni la acción del tiempo ni lluvias ni el viento pudieron borrar han pasado tantos años y ella de mí ni se acuerda se han tornado en desengaños todas aquellas promesas viejo nopal que aún guardas aquel recuerdo ni la acción del tiempo ni lluvias ni el viento pudieron borrar no guardas aquel recuerdo no guardas aquel recuerdo no guardas aquel recuerdo que aún guardas aquel recuerdo no guardas aquel recuerdo ¡nuda! no guardo ni se acuerda, se han tornado en desengaños, todas aquellas promesas. Viejo nopal, que aún guardas aquel recuerdo, ni la acción del tiempo, ni lluvias, ni el viento, pudieron borrar. Viejo nopal. Música Estoy cansado de pasarme todo el día, esperando que me llames por teléfono. Y luego, cuando llamas, vida mía, me dices que hoy no podremos vernos. Quisiera estar contigo día a día, acompañarte a donde vayas, paso a paso. Quisiera compartir toda tu vida contigo y cobigarme con tus brazos. Es que te amo, te amo, te amo, como jamás nadie te ha amado. Es que te amo, te amo, te amo, como jamás te amarás. Es que te amo, te amo, te amo y quiero estar a tu lado. Es que te amo, te amo, a mi manera de amar. A veces, cuando vamos a algún lado, y tú saludas a alguien al pasar. Me muero, me muero de celos y sin embargo, sé bien que me tengo que aguantar. Es que te amo, te amo, te amo, como jamás nadie te ha amado. Es que te amo, te amo, te amo, como jamás te amarás. Es que te amo, te amo, te amo y quiero estar a tu lado. Es que te amo, te amo, te amo, a mi manera de amar. Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella. Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo. Y al viento, que es mi único amigo, le pedí, te lo diga por mí. Te quiero, te quiero, te quiero más. No sé si puedo, si debo, por miedo, decir que te quiero, te quiero, te quiero. Y que no puedo más vivir sin ti. Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero más. No sé si puedo, si debo, por miedo, decir que te quiero, te quiero, te quiero. Y que no puedo más vivir sin ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú no lo quieres creer, pero es cierto lo que digo. No sé cómo vivo así, sin tus besos y cariño. Si tú me dejaste a mí, a mitad de mi camino. Un clavo con otro dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chapa. Un clavo con otro dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chapa. Yo no puedo comprender que me des tantos dolores. Si sabes que tu querer es amor de mis amores. He llegado hasta pensar en mis noches de desvelo. A mejor vida pasar, pero contigo en el cielo. Un clavo con otro dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chapa. Un clavo con otro dicen que se saca. Pero tú me has dado en toda la chapa. Un clavo con otro dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chapa. Un clavo con otro dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chapa. Un clavo con otro dicen que se saca, pero me has dado en toda la chapa. Un clavo con otro dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chapa. Todo pa' que tres hojas de a tres por cinco Me digieras mi alma, te mando mil besos Besos de papel Se los lleva el viento Igual, igual que tus caretas Me jugaste rudo con mis sentimientos A muchos el tiempo les borra pasiones A otros el vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar tus cartas En mi pensamiento tu nombre es borrado Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendré amores lejos Porque me han contado y lo he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos Besos de papel Se los lleva el viento Igual, igual que tus caretas Me jugaste rudo con mis sentimientos Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Desconfianza Desconfianza Solo tienes Para mí Porque siento que en el alma es así Porque siento que en el alma es así Sin embargo, yo te quiero solo a ti Aunque tengas desconfianza Soy de ti Aunque pienso que en mis besos eres feliz Mientras tú solo piensas mal de mí Así quiero que comprendas mi sufrir Yo te quiero solo a ti Yo te quiero con el alma sueño en ti Es por eso que te digo Oh, mi amor Oh, mi amor Ten confianza De mi pobre corazón Así quiero que comprendas mi sufrir Yo te quiero con el alma sueño en ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que siga la cumpia Música Llórale, llórale, llórale si quieres Llórale, llórale, pero no le ruegues Si te abandonó y se fue con otro Con seguridad te quería muy poco Llórale, llórale, llórale si quieres Llórale, llórale, pero no le ruegues Sé que tu dolor es cruel y profundo Pero ella no es la única en el mundo Llórale, llórale, llórale si quieres Llórale, llórale, pero no le ruegues Llórale, llórale, llórale si quieres Llórale, llórale, pero no le ruegues Llórale, llórale, llórale si quieres Llórale, llórale, llórale si quieres Llórale, llórale, pero no le riegues Amigo del alma, no es una rareza Que con otro amor, borres tu tristeza Llórale, llórale, llórale si quieres Llórale, llórale, pero no le riegues Si buscas olvido en una cantina Estarás perdido por toda la vida Llórale, llórale, llórale si quieres Llórale, llórale, pero no le riegues Llórale, llórale, llórale si quieres Llórale, llórale, pero no le riegues Llórale, llórale, llórale si quieres Me voy de ti, pues tú no me cumpliste Lo que me prometiste, lo que yo te pedí Ahora estás triste, también te arrepentiste Y ahora tú me pides, no me aleje de ti Ya es muy tarde, para que te arrepientas Rompiste tu promesa, no te vuelvo a creer Sigue tu rumbo y yo sigo con el mío Pues yo no necesito otro falso querer Sigue tu rumbo y yo sigo con el mío Pues yo no necesito otro falso querer Sigue tu rumbo y yo sigo con el mío Me voy de ti, pues tú no me cumpliste Lo que me prometiste, lo que yo te pedí Ahora estás triste, también te arrepentiste Y ahora tú me pides, no me aleje de ti Ya es muy tarde, para que te arrepientas Rompiste tu promesa, no te vuelvo a creer Sigue tu rumbo y yo sigo con el mío Pues yo no necesito otro falso querer Sigue tu rumbo y yo sigo con el mío Pues yo no necesito otro falso querer Ya he perdido la memoria Fue la única salida para dar paz a mi vida Y así olvidarme de ti Y te juro si te encuentro No es adrede que te ignore Pues a quien no se conoce No interesa para mí Ya he perdido la memoria No recuerdo ni tu nombre No te extrañe ni te asombre Mi indiferencia por ti Lo he decidido al curarme Entre morir o salvarme No nací para ser mártir No quiero nada de ti Mi nueva vida será De un seductor, un don Juan Y en brazos de libertad Vivir, subir y bajar Mi nueva vida será De inmensidad como el mar Y en cada noche de azar Una mujer para amar Mi nueva vida será De un seductor, un don Juan Y en brazos de libertad Y en brazos de libertad Vivir, subir y bajar Mi nueva vida será De inmensidad como el mar Y en cada noche de azar Una mujer para amar Mira muchacho, te suplico por favor Que dejes de ver a mí Pero es que, pero es que nos queremos Si en verdad la quieres como dices Hazlo por su bien y aléjate Que ella, ella no es para ti O pensé que de mi lado tú te fueras Que la pobreza fuera cruel de tal manera Que no haya ley Que no haya ley que restricca la nobleza Que al corazón se le llera de tristeza O pensar que tu amor y el mío un día En lo ancho de una cama se entregaron O que tanto prohíben los humanos Por nuestra edad, si mi promesa no ha cambiado No imaginan que ya vas a ser mamá No imaginan lo mucho que nos amamos Lucharé por estar siempre a tu lado Y jamás podrán las leyes separarnos No imaginan que ya vas a ser mamá No imaginan lo mucho que nos amamos Lucharé por estar siempre a tu lado Y jamás podrán las leyes separarnos No imaginan lo mucho que nos amamos Y jamás podrán las leyes separarnos No pensar que tu amor y el mío un día En lo ancho de una cama se entregaron Lo que tanto prohíben los humanos Por nuestra edad, si mi promesa no ha cambiado No imaginan lo mucho que nos amamos No imaginan lo mucho que nos amamos No imaginan lo mucho que nos amamos Lucharé por estar siempre a tu lado Y jamás podrán las leyes separarnos 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 He llorado tanto, tanto Que no tengo más llanto Para seguir así Para seguir así Se ha quebrado mi voz Y no sé a dónde voy Que cargando mi pena Me pesa tu ausencia No sé ni quién soy He perdido el control Intentando olvidar Me calco en el alma Me calco en el alma El silencio Y la soledad Me ha faltado el valor Por salvarme o morir Se derrumba mi mundo Mi cuerpo Me aliento Al pensar solo en ti Dígame Que muero Y es por ella Loco estoy Y me olvido de todo Al amarla así Dígame Que muero Y es por ella Que la última estrella Me juego la vida Al traerla hasta aquí Dígame Dígame Que muero Y es por ella Loco estoy Y me olvido de todo Al amarla así Dígame Que muero Y es por ella Que la última estrella Me juego la vida Al traerla hasta aquí Dígame Que muero Y es por ella Loco estoy Y me olvido de todo Al amarla así Dígame Que muero Y es por ella Que la última estrella Me juego la vida Al traerla hasta aquí Dígame Que muero Y es por ella No solamente en el norte También en el sur Corre aire En la costa de Oaxaca Está la cosa que arde Casi ochocientos de polvo Juntaron Juntaron los federales Juntaron los federales Juntaron los federales Juntaron los federales Gente de puerto escondido Dicen y siguen diciendo Dicen y siguen diciendo Que procedían de Colombia Su destino era guerrero El caso de un camión rojo disfraz de cacahuatero, todo marchaba muy bien, por mar y por carreteras, pero al llegar a esa curva, no era una curva cualquiera, el camión rojo chocaba con otro que traía piedra, y de un costado cayeron varios filos de la buena. Dicen y siguen diciendo, no es gente de esta región, no es la primera vez que lo hacen, pero esta vez les falló, siete tambores de coca, la policía recogió, y no se han sabido nombres, que la Interpol se llevó. Muchos no entienden y no encuentran la razón, ni ninguna explicación por qué me siguen las mujeres, no soy carita ni tampoco portachón, tal vez sea mi pasión que es lo que las entretiene. En este plano toca el turno a Elizabeth, que me entrega su querer para empezar la semana, llegando el martes yo me siento tan feliz porque tengo que cumplirle a la buena de Rosalba. Y así me voy, y así me voy, y así me voy, y así me voy toditita la semana, y así me voy, y así me voy, y así me voy todo el tiempo despacheando. El día siguiente es el miércoles, lo sé, y yo paso a recoger, a la guapa Josepina, jueves también tengo que portarme bien, y no me hago del rogar con leticia mi vecina. El día me toca a los brudes entregar, un poquito de pasión, porque he sido tan discreta, el sábado y el domingo pa' variar, con mi nueva adquisición, todavía la guatemalteca. Y así me voy, y así me voy, y así me voy toditita la semana, y así me voy, y así me voy, y así me voy todo el tiempo de pachanga. Y este es un saludo del grupo Anelo para todos nuestros amigos por allá del sureste. Y así me voy, y así me voy, y así me voy toditita la semana, y así me voy, y así me voy, y así me voy todo el tiempo despacheando. Y así me voy, y así me voy, y así me voy toditita la semana, y así me voy, y así me voy, y así me voy todo el tiempo despacheando. ¡Suscríbete! La vi bajar ser un carro de sus últimos modelos, un bebé suminio y palmas, zapatillas y sombreros, decían que venía del norte, esa güera de la esquina, y me dije yo, es cuando, a que sabra mi vecina. Me le acerqué, me dijo, no estoy hispanish, le dije que, en mi casa no había panes, pero eso sí, un taco, chile y frijoles, te haré olvidar el hot dog, y me en prueba los nopales. Me dijo guay, y comprendí que jamás, aunque no hable yo el inglés, lo que quiero ya sabrá. Pasaron ya nueve meses y tuvo que regresar, un poquito más gordita, un poquito más gordita, de adelante y no de atrás. Me le acerqué, me dijo, no estoy hispanish, le dije que, en mi casa no había panes, pero eso sí, un taco, chile y frijoles, te haré olvidar el hot dog, y me en prueba los nopales. Me dijo guay, y comprendí que jamás, aunque no hable yo el inglés, lo que quiero ya sabrá. Me le acerqué, me dijo, no estoy hispanish, le dije que, en mi casa no había panes, pero eso sí, un taco, chile y frijoles, te haré olvidar el hot dog, y me en prueba los nopales. Me dijo guay, y comprendí que jamás, aunque no hable yo el inglés, lo que quiero ya sabrá. Todita la noche anduve, rondando tu jacalito, pa' ver si te podía ver, por algún agujerito. Todita la noche anduve, rondando tu jacalito, pa' ver si te podía ver, por algún agujerito. Ay, 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 lara, 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 pa' ver si te podía ver, por algún agujerito. Dulcero de la mañana, préstame tu claridad para, seguirle los pasos, ay, saco, vengo y se va. Ay, 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 lara, 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 para seguirle los pasos, ay, saco, vengo y se va. Ay, 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 lara, 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 para seguirle los pasos, ay, saco, vengo y se va. Era de madrugada, cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche, y el otro al amanecer. Era de madrugada, cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche, y el otro al amanecer. Ay, 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 lara, 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 era de madrugada, cuando te empecé a querer. Ay, 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 lara, 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 un beso a la medianoche, y el otro al amanecer. ¡Gracias! Dicen que la distancia Poquito a poco va matando el sentimiento Dicen que el nuevo amor Nos va quitando el viejo amor del pensamiento Dicen tantas mentiras Pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo Nada, ni la distancia Ni mil amores, pues yo te sigo queriendo Yo no sé por qué me tienes hasta hoy Enamorado, embrujado Por tus ojos castaños No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento Dime Que tú me hiciste Si todo el mundo olvida porque no te olvido Dime Si es brujería Si es un castigo Dime que hiciste conmigo Todo Me va pasando Mi juventud, mi esperanza, mi alegría Pero Pero Mi pensamiento Sigue parados en tus ojos Noche y día Yo no sé por qué me tienes hasta hoy Enamorado No puedo borrar tu mirada No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento No puedo borrar tu mirada No me pierdas NV容 Pero No puedo borrar tu mirada Advertido Enamorado Tu gran amor sufrió Es por haberme dejado Yo te dije tantas veces No me dejes olvidado Pero nada te importo Te reíste de mi amor que te di Te suplicaba tu error Y solo tú lo ignoraste Tal vez tienes ya otro amor Y con él te has comprendido Y por eso me dejaste Cuando yo más te he querido Hoy regresas a pedirme Que yo regrese contigo Lo hubieras pensado antes y no Me hubieras dado tu olvido Pues es demasiado tarde Y ya no podré aceptarte Pues yo ya tengo otro amor El que me da su calor Y yo ya no puede tomar Tal vez tienes ya otro amor Y con él te has comprendido Y por eso me dejaste Cuando yo más te he querido Hoy regresas a pedirme Que yo regrese contigo Lo hubieras pensado antes y no Me hubieras dado tu olvido Pues es demasiado tarde Y ya no podré aceptarte Pues yo ya tengo otro amor El que me da su calor Yo ya no puedo amarte ¿Para dónde vas? ¿Quién te promete un mundo nuevo por ahí? ¿Quién me destroza el alma entera con el pie? ¿Quién me da tanto que me quiere? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Si aunque tengas todo Vivirás tan triste Como yo sin ti ¿Para dónde vas? ¿Quién te promete un mundo nuevo? Por ahí ¿Quién me destroza el alma entera con el pie? ¿Quién me da tanto que me quiere? ¿Quién me da tanto que me quiere? ¿Quién me olvidarás? ¿Quién me olvidarás? ¿Quién con toda el alma luchará en la vida? Para darte todo como lo hice yo Déjame llevarte un día cualquiera Déjame llevarte un día cualquiera Un ramo de flores Solo por amor ¿Quién podrá entregarte toda el alma entera? Cuando con tu pie Cuando con tu pie se funda la pasión Dime quién será Dime quién será Dime quién será Dime quién podrá Dime quién podrá Destruir un mundo que formamos juntos Dime quién podrá Dime quién podrá Toda el alma Toda el alma luchará Toda el alma luchará en la vida Para darte todo como lo hice yo Déjame llevarte un día cualquiera Un ramo de flores Solo por amor ¿Quién podrá entregarte toda el alma entera? Cuando con tu pie se funda la pasión Dime quién será Dime quién será Dime quién será Dime quién podrá Dime quién podrá Destruir un mundo que formamos juntos Dime quién será Dime quién será Música Solo queda llorar Hoy que ella ya se ha ido Y mi llanto y mi tristeza solo quedan Y otra vez me encuentro solo en Navidad ¿Cuántas otras vendrán, Navidades sin su abrigo? Solo un árbol solitario me acompaña Sin adornos, sin regalos, ni sin nada ¿En dónde estarás? ¿Quién te hará reír? Esta noche de mar ¿Quién te hará reír? Que busca tu mirador Que es un feliz Que te bendiga el cielo ¿En dónde estarás? ¿Quién te amará y te besará? ¿Con quién brindarás? Esta noche buena ¿Quién te hará reír? Sí Me está yo Que así es muy feliz ¿Qué te bendiga el cielo? La-da-la, la-da